Y el trabajo de la Convención Constituyente ya entró en tierra derecha. Una vez que se elija una nueva mesa directiva, los reemplazos de Elisa Loncón y Jaime Baza, el trabajo de cada comisión será revisar y deliberar iniciativas de normas constitucionales, tanto las presentadas por los convencionales como las propuestas de la ciudadanía. ¡Felicidades y un feliz año nuevo! ¡Felicidades! Fotos, saludos y despedidas. No me gustaría escuchar ninguna mentira en el pleno. Cuenta regresiva para el fin de la gestión Loncón-Baza y el trabajo de la Convención Constituyente, que comienza a jugar su segundo tiempo. En medio de la disputa por la nueva presidencia, donde hasta ahora asoman hasta siete posibles cartas, el trabajo constituyente entra en tierra derecha. Como Agustín Esquella, que ya presentó una propuesta de redacción del capítulo uno de la Carta Magna. Hay que cuidar también de no empujar desde la Constitución ahora, más disposiciones al capítulo uno de las que en rigor deberían estar ahí. Sistema Político es una de las comisiones que cuenta con el mayor avance en su trabajo, y para el 14 de enero ya comenzarán a discutir las iniciativas presentes en dicha instancia. Sumamos dos nuevas materias al primer informe, sumamos tramitación legal, prohibida transparencia y buen gobierno. Así que vamos a tener un primer informe muy, muy robusto. Y la forma en la que avanza la Convención es precisamente uno de los escollos que han intentado sortear los constituyentes. Ya se aprobó la suspensión de las semanas territoriales. Me parece que es una nota de realismo, de dejar un poco de lado las semanas territoriales y abocarnos 100% a nuestro trabajo constituyente. El reloj también corre para las denominadas iniciativas populares. Cualquier persona puede proponer contenido para la Constitución. Hasta ahora se han presentado cerca de 500. Las dos primeras en alcanzar los 15.000 patrocinios requeridos para su validez son una que plantea la legalización del aborto y otra que exige garantizar que los fondos previsionales son propiedad del trabajador. El grado de avance es diverso y hay plazo hasta el 1 de febrero para ingresarlas. Pero yo creo que vamos a tener una cantidad de iniciativas que van a llegar a la Convención, van a llegar a las comisiones y van a ser discutidas. Y eso es sumamente positivo porque nosotros pensamos este mecanismo justamente de cambiar un poco la lógica de que las personas pudieran presentar sus propuestas. Segundo tiempo de la convención que estará marcado por la elección de su nuevo timonel a votarse este martes 4 de enero.